El árbol está lleno de cocos. Acabo de llegar a ver dónde me meten. ¿Veis esto? Esto es porque está todo empañado. ¡Madre mía, qué humedad! Otitas, acabo de llegar. Estoy sudando porque llevo solo una cosa fina y un top debajo. O sea, estoy sudando. Parece la temperatura de Indonesia y he visto que la playa está súper cerca. Y nada, me querían alojar en otro lugar haciendo coachsurfing, pero estaba muy lejos el lugar donde me aceptaron. Entonces he decidido pagar unos 8 euros para quedarme esta noche. Si hubiera compartido habitación serían 4 euros, estaría súper bien. Pero bueno, estoy sola. No me gusta mucho la habitación porque mirad. A ver, la cama está bastante bien, es doble el baño y tal. Pero es que aquí esta ventana no la puedo abrir y es que no se puede ni respirar y huele mucho a rancio. Y solo he podido abrir esta, que está como un patio y eso. O sea, es lo único, el aire fresco que tengo. Imagináis la ilusión que me hace estar aquí porque, no sé, me siento que me va a encantar este lugar. Y digo, ¿por qué no he venido antes? Aunque hay que ver muchos lugares. Pero justo esta temperatura es como la de Indonesia. Es como mucha humedad porque ya tenía la piel tan seca y tan horrible que, de verdad. Y aquí hay mucha humedad y muy tropical y digo, ojalá encuentre comida como la de Indonesia. Así que voy a darme una duchita para refrescarme un poco y voy a ir a dar un paseíto. Que he visto que todo está súper cerca. Esta es la playa. Hay mucha gente. Y un restaurante. Y por ahora no he visto a ningún turista. Es decir, europeo. Puede que sean de las otras partes de India, pero no he visto ni un turista. Soy la única por ahora. Este restaurante grande así y está muy lleno. La verdad que no para de ir a la gente. Me ha decepcionado un poco porque la verdad que no tienen muchas opciones veganas. La gente se pedió una green salad que seguramente serán las zanahorias, pepino y quizás algún más. No lo sé. Y rice. Fried rice with vegetables. Eso es lo único que tienen bastante más animal aquí. Parece ser. Y opciones vegetalianas sí que hay, pero la mayoría tiene queso o crema. Los curry y cosas así lo preparan con crema. Y nada, pues solo voy a estar un día a ver qué tal. Y seguramente el sitio que vaya, si es grande, pues seguro que tiene más opciones. Así que vamos a ver qué tal. Pero estoy muy cansada. Y la verdad es como que por fin como que me siento como que estoy de vacaciones. Es que todo este rato ha sido como muchas emociones, muchas cosas, mucho trabajo. Y de un lado para el otro, los viajes y tal. Y me siento muy cansada y es como que recién me he duchado y ya lo sabéis la de... la de con mierda que se ha acabado de la piel. No os podéis imaginar. Y es como que recién me siento... relajada. Qué me ha sorprendido. Te traen agua caliente antes de comer. Qué interesante. Comida, como os decía, cream salad. O sea, se empaña hasta el teléfono, chicos, de la humedad que hace. Lo siento por la imagen. Hasta ponen chilis, por Dios, por Dios, de mi corazón. Esto sí que no lo quiero. Y luego esto tiene buena pinta. Es arroz, bastante, la verdad. Con verduritas. Qué rico. Me sorprende muchísimo la actividad nocturna. Bueno, son las ocho y media de la tarde o noche, como queréis decirlo. Pero hay mucha gente fuera. Se siente como mucha paz. No, 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 no. La práctica de yoga va por fin, por fin es por bien, no sé cuánto tiempo. Bueno ya estoy aquí en la estación de tren, la verdad que el tren es mucho más barato para ir a Barcala, así que el ticket cuesta 120, es súper bien y mi taxi, o sea el tuk-tuk me estaba pidiendo 300 rupias desde mi hotel, a ver era bastante lejos, unos 25 minutos o así, o 20 minutos, pero no me fastidia, o sea 300 rupias, le di 110 rupias, le digo solo te puedo dar esto, porque si los coges solo para ti normalmente suelen costar 100 rupias, pero el tío se flipó. Muy buena pinta esto, lo voy a compartir con el pintor, ¿eh? Es un hilo de gente, así hago amigos, así, y mirar dónde está la cama, está como en un alto, y al final he tenido suerte, estoy sola, me han dado la habitación que cuesta como 2.500 rupias por noche. Bueno pues la primera impresión es que me gusta mucho, parece muchísimo Indonesia, y es como un lugar pequeñito, y me he encontrado ya con alguna española, y me he encontrado en el mismo piso con una pareja rusa, he estado hablando con ellos y me han dicho que vienen de Goa, y que no recomendaban la Goa de ahora porque hay muchísima gente, y luego he estado hablando con el dueño que es muy majo, sobre si puedo estudiar Ayurveda por aquí, y mañana voy a visitar a un doctor de Ayurveda para estudiar un poquito medicina ayurvédica, y si me da un buen precio pues lo negocio con él. Antes de ir a ese doctor voy a chequear los precios que hay por aquí cerca, que hay muchos lugares de Ayurveda, así más o menos sé si me timan o no, porque es que siempre te intentan timar. En fin, ahí estaba mi hotel, y aquí mirad la playa, oh my gosh, Dios de mi corazón, oh, qué pasada. Se ve preciosa. Hay una hormiga en mi plato, esto no es vegano, yo los demando. Madre mía, dos hormigas en mi plato, y la ensalada, el papat, y esto no sé lo que es chicos, son como verduritas salteadas o algo así, como que coliflor o algo así, zanahoria, coliflor. Bueno, ha estado súper bien, la verdad, no tan picante, me ha gustado la comida, y ahora estoy como de bajón, porque estoy cansada, es que de los viajes y tal, te cansas, como que no me he quedado ningún día, o sea, dos días en un lugar, o sea, de las últimas semanas creo que he estado cada día en un lugar. Entonces, nada, que voy a dar un pastillito, y a bajar la comidita, y después veo a mi amiga Aichi. Prometo que los rusos hacen mucho daño, el turismo ruso hace mucho daño, porque como son todos ricos, vienen aquí, se gastan un pastizal, y ahora aquí todo es como súper, mega, ultra caro, carísimo, o sea, nada que ver con los otros lugares en los que he estado. Me han invitado a una clase gratis en la playa de yoga, y vamos a hacer puya y todo eso, y está ahí, en ese lugar. ¡Oh, mira a esa abuela, qué mona! ¡Later, later! ¡Ay, qué bonita la nena! ¡Later! Ahí están los yogis. ¿Veis? Ahí, han puesto mats y todo, y voy a hacer la clase de yoga. ¡Oh, esto es mi karma! Y allá voy a hacer un poco de yoga en la playa. ¡Qué bonito se ve esto! ¡Oh, esto es mi karma! ¡Terminante! ¡Y hay una loca en el mundo dentro de nosotros! ¡The inner una loca en la privada consciencia, y una en la privada consciencia! ¡Y esto es el tiempo! Porque, hasta hoy, todos vamos a ver con el mundo. ¡Oh, mira el café vegetariano! ¡White Rabbit! ¡Qué bonito! Me gustan todos los cafés, son preciosos. Es todo carísimo, pero muy bonito. ¡Ahí está mi Surrender! ¡Qué bonita! No sé por dónde ir. ¡Ah, sí, ya! ¡Surrender! Voy a hacer un poco de yoga, mirad. ¡Qué maravilla! Hemos hecho un poquito de yoga con Aichi. ¡Aquí está! ¡Ya no vamos a nadar! ¡Por primera vez, por fin, voy a estar nadando en el mar! Así que, nada, vamos a divertirnos y luego nos vamos a desayunar. Estamos con estas vistas tomando algo, con Aichi, con Rope, y estoy aquí tomándome. Esto es un shake, un batido de uvas y jengibre, y aquí vengo con mis cocimas mágicas, mi green powder, algo de cinnamon y pañamo, proteína de cañamo. Le voy a añadir a esto, porque es que no comen verdes y esto me está ayudando mucho a incluir algo de verde en mi dieta. ¿Cuántos colores? Es como más de dos semanas que nací a yoga y ayer hice y hoy también y ya siento unas agujetas y como hemos nadado en la playa, pues me siento como cansadica. Pero, nada, que voy a ver al doctor de Ayurveda para ver si puedo estudiar con él, voy a conocerle primero y hablar un poco con él para ver lo que ofrece, qué estudios ofrece, qué certificaciones y todo eso, y os cuento. Un grande que se llamaba White Rabbit y la verdad es que tienen un menú bastante guay y de mirar, te dan el coco con esto, qué guay, que no usen plástico, y un menú que tiene cosas veganas y bastante healthy, por fin he encontrado un sitio. Pintas, hemos encontrado otro lugar y este tiene vegan menú y gluten free, o sea, incluso tienen pizzas veganas y tienen bastantes opciones, batidos también saludables, mirar este, Krishna, coconut, peanut, pineapple, banana, honey, bueno, vegetariano, honey, lemon, spirulina, quinoa salad, o sea, avocado, tiene bastantes cosas muy, muy buenas y está mucho más cerca porque vivimos ahí, o sea, estamos quedando ahí. Es el primer restaurante que hay justo cuando empieza la bajada de la playa. ¡Oh, hello! ¡Qué pelo! Es que acabamos de salir. ¿Qué tal, Aichi, la experiencia? Un poco creciente, pero muy bien. A ver, hemos hecho una cosa, ¿cómo se llamaba? ¡Uy! No me acuerdo. ¡Qué malo! Es que lo tengo que, lo tengo que, o sea, quería aprender esto, que hemos hecho una cosa ayurvédica y no me acuerdo porque los nombres son difíciles. Y es una... Sirodara. Si, Sirodara. Si, Sirodara. Si, Sirodara. ¿Más a Sirodara? Sirodara. Tiene que ser. Odara. No lo tienen aquí. No lo tienen aquí. No lo tienen aquí. Odara. Y es una cosa que te ponen aceite caliente en la frente, tú te tumbas y todo el rato el aceite va de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Y es como... Tiene un efecto como relajante, antiestrés y dicen que es como una meditación. ¿Qué tal te has sentido tú? Eh... Muy relajada. Eh... Te calma un montón porque te intentas a concentrar en cómo se mueve. Sí. Está muy guay. Está muy guay. Y yo en un momento me he como dormido. Me he medio dormido. Y he hecho como un espasmo. He hecho como... Y este... Y digo, uy, ¿qué hago? Y ella también, la chica me ha dicho, sí, si has movido como los brazos, las manos. Ah... Ha sido guay. Eh... Y la chica muy, muy maja. El lugar que hemos ido es de Ayurveda, porque yo quiero estudiar un poco de Ayurveda, así que he estado chequeando todos los lugares de Ayurveda. Y ella era muy maja. Y también nos ha mirado los doshas. Los doshas son las tres energías que hay en el cuerpo. Y te dice qué tipo de dosa eres, porque así te conoces mejor y puedes... Te puede ayudar a estar más sano. Entonces me ha mirado los ojos, la lengua, me ha chequeado el pulso. Y... ¿A ti qué te ha dicho? Del... Del... No. No, del dosa y qué tienes que comer, ¿no? Incluso te ha dicho... Luego me está hablando de qué productos o qué alimentos es bueno para mis doshas. Sí. Sí, muy bien. Y a mí me ha dicho que tengo que comer mucho más vitrut, remolacha, porque quizás tenga bajo el hierro. Entonces tengo que comer más cosas de hierro y untuoso. Es decir, con más grasa porque soy bata kafa. Parece ser que, según ella, soy bata kafa y yo pensaba que era batapita. Pero ella sí es batapita. Soy batapita, sí. Yo soy batapita. Batapita. Y nada, esta ha sido la experiencia. Y ahora vamos a cenar vegano. Bueno, yo vegano. Y... Bueno, healthy, ¿no? Healthy. Acording, acording a our doshas. O sea, ¿cómo sería acording? De acuerdo. De acuerdo a nuestros doshas. Exacto. Vamos a cenar rico. Me gusta de aquí es que en cada restaurante ponen a los pepes así, cadaveres por aquí. Cortan y son pepes enormes. Ay, huele fatal por aquí. Y ponen así en muchos sitios para que la gente lo vea. Mi bowl. Es un Buddha bowl con quinoa, verduritas, brócoli, ensalada. Yes, yes, yes. This is what I like. Esto es lo que a mí me gusta. Chickpeas. Oh, hasta hay mushrooms here. Aquí hay también setas. Oh, me encanta, me encanta, me encanta. Adoro. A spoon. ¿Por qué necesitamos a spoon? Adoro. Chana.